Bombazo en la calle de las flores, hay bombazo en la calle de las flores Bombazo en la calle de las flores, mi negrita no lo va a creer Bombazo en la calle de las flores, hay bombazo en la calle de las flores Bombazo en la calle de las flores, mi negrita no lo va a creer Están sonando los barriles en el número 210 Bombazo en la calle de las flores y esa negra no lo va a creer Bombazo en la calle las flores, bombazo en la calle las flores, mi negrita no lo va a creer Ahí están sonando los barriles, barriles de Mayagüey, bombazo en la calle las flores y esa nena no lo va a creer Bombazo en la calle las flores, bombazo en la calle las flores, bombazo en la calle las flores, mi negrita no lo va a creer Oye, por más que trato de pensarle, ella no lo va a entender Bombazo en la calle de las flores y esa nena no lo va a creer Bombazo en la calle de las flores, ay bombazo en la calle de las flores Bombazo en la calle de las flores, mi negrita no lo va a creer A lo lejos escucho el coro y en el número 210 Bombazo en la calle de las flores y esa negra no lo va a creer Bombazo en la calle de las flores, ay bombazo en la calle de las flores Bombazo en la calle de las flores, mi negrita no lo va a creer Y que suenen los barriles hasta por el amanecer Bombazo en la calle de las flores y esa negra no me va a creer Bombazo en la calle de las flores, ay bombazo en la calle de las flores Bombazo en la calle de las flores, mi negrita no lo va a creer Están sonando los barriles, barriles de Mayagüez Mi bomba ya está prendida en el número dos diez Bombazo en la calle, las flores, hay bombazo en la calle, las flores Bombazo en la calle, las flores, mi negrita no lo va a creer Habla, Iván Con el cuero Bombazo en la calle, las flores, hay bombazo en la calle, las flores Bombazo en la calle, las flores, mi negrita no lo va a creer Bombazo en la calle, las flores, hay bombazo en la calle, las flores Bombazo en la calle, las flores, mi negrita no lo va a creer Bombazo en la calle, las flores, hay bombazo en la calle, las flores Bombazo en la calle, las flores, mi negrita no lo va a creer Oye, la bomba ya está prendida, pregúnteme otra vez Bombazo en la calle, las flores, mi negrita no lo va a creer Se han prendido los barriles, y yo pregunto otra vez La bomba ya está prendida, y dura el amanecer Bombazo en la calle, las flores, hay bombazo en la calle, las flores Bombazo en la calle las flores, mi negrita no lo va a creer Ay, que no me pare mi bomba, mi bomba de Mayagüez Está prendido en Villa Palmera, se baila en la punta el pie Bombazo en la calle las flores, ay bombazo en la calle las flores Bombazo en la calle las flores, mi negrita no lo va a creer Bombazo en la calle las flores, ay bombazo en la calle las flores Bombazo en la calle las flores, mi negrita no lo va a creer